Las buenas noticias continúan para el Colegio Científico de Pérez Celedón, pues el estudiante de un décimo nivel, Daniel de Jesús Leiva, logró una mención de honor en la Olimpiada Costarricense de Biología. Este triunfo es muy gratificante para el joven, quien afirma que no fue una prueba fácil. Fue una gran experiencia para mí. Sinceramente es un premio muy importante y la experiencia que gané siento que es increíble y se lo debo demasiado al colegio y a los profesores. ¿Cuántos muchachos participaron en esa competencia? No estaría seguro del número, pero sí sé que eran unos más de 50 por lo menos. Afirma que tuvo que prepararse muy bien y para ello contó con el apoyo de sus profesores. Es una competencia muy difícil, tuve que prepararme por mucho tiempo, me levantaba a veces muy temprano a repasar entre los libros y en el momento del examen estaba muy nervioso, pero me siento muy feliz por cómo resultaron las cosas, la verdad. A futuro Daniel de Jesús espera estudiar alguna carrera relacionada con la Biología. A mí me encanta mucho la Biología y de hecho me gustaría mucho estudiar una carrera relacionada con Biología y también el profesor que tenemos es muy bueno, nos ha instruido muy bien a lo largo de los dos años que llevamos aquí. Entonces, todo eso fue una gran cantidad de factores que ayudaron a que se diera ese resultado. Este es el primer logro importante que alcanza el joven. Podría decirse en Olimpiadas, sí he participado en otras, incluso el año pasado llegué a la final de Química, pero no había logrado, así que esto es un gran logro para mí. Para él, el estudiar en el Colegio Científico es una gran oportunidad y que le cambió la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!